El tema de las tribus urbanas Él es el fundador de la Cumbia Villera. Él es un autodidacta de la música que supo conquistar a artistas como Vicentico y Calamaro, poniéndole toda la poesía del barrio a sus letras. Señoras y señores, levanten las manos, porque llegó a Tribu Urbana Pablo Lescano. Tribu Urbana Pablo Lescano Te decía que te he perseguido para ser tenote, no me has dado mucha bolilla. Tenés una historia maravillosa para contar de sobrevivir en esta vida, ¿no? De un accidente te hiciste músico, ¿algo así? No, no, empieza mucho antes. Yo soy músico de... A los 11, 12 años ya empecé a tocar. ¿11 años? Sí, a los 11, 12 años empecé a tocar con un amigo prestado, con un piano un amigo. Después ya me dediqué a formar una bandita, así de barrio, ¿no? Y trabajaba temas de Pequi Maravilla, de Alcides, lo que sé. Sí. ¿Tenía la influencia norteña entonces? No, de todo un poco. Adrián y Lodado Negro. Ajá. Sí, así es como comencé, ¿no? Y después de tocar en un par de bandas, después entré en Amar Azul. Claro. Ahí ya fue cuando empecé a dar bandas grandes, como quien dice, ¿no? Sí. Se viene con ustedes, Producores del Norte, en la noche de salta, en el teatro, a la calle Carabinco, el show de Amar Azul, gratis. Y bueno, en Amar Azul toqué bastante tiempo y ahí aprendí lo que es. Que era más la noche, los escenarios y la respuesta de la gente, ¿no? Que la gente levante las manos y que salte y todo eso. Eso lo aprendí con Amar Azul. Después de Amar Azul, tengo un accidente con Amar Azul. Ahí es donde... Ahí es donde yo... Ahí enganché yo la historia. Claro. Pero un accidente jodido estuviste en... Claro, me compré una moto y bueno, me fracturé la pierna y estuve seis meses en cama y ahí dejé Amar Azul. Había ya hecho Flor de Piedra. Claro. Que era el primer... Ese fue el primer grupo de Cumbia Villera. Ahí era parte de la Cumbia Villera. Exacto. Sí. ¿Por qué? ¿Por qué armó Flor de Piedra? Porque en Amar Azul no tenía poder de decisión. Donde yo decía, bueno, vamos a cantar esta letra. Sí, se canta. No, había... Éramos seis o siete opinando, ¿no? Y no, que es muy zarpada o no nos gusta. Porque pasó eso con la Cumbia Villera. Las letras te impactaron enseguida y al poquito ya la gente decía, están algunos a favor y otros a contra. ¿Cómo lo tomaste vos? Te da la risa. No, porque uno, como músico te lo digo, yo hago música y tenés dos opciones en la música. O la escuchás o no la escuchás. O no te gusta, la apagás o apretás stop y chau. Cuando tuve el accidente, ahí recién armé Damas Gratis, que es en el grupo donde cuento yo. Contame de eso, porque la mayoría de la gente cuando tiene un accidente se deprime, la pasa... No, me la pasaba haciendo canciones y canté los temas. Después que canté los temas, empezó a pegar eso, se pirateó, empezó a pegar. Y bueno, ahora hay que salir a tocar y yo no quería, porque yo soy tecladista, ¿entendés? Pero tu hermana es la que también es... Mi hermana era colista de Flor de Piedra y bueno, después ya se vino con nosotros. Ahí se sumó. Sí, yo le dije a Romy, ven y te con nosotros. La más gratis es más. Sí, mi viejo maneja la camioneta, mi vieja maneja el estudio de grabación, Romy nace los coros y es la que pone orden en la banda. ¿Ah, sí? Sí. Y bueno, yo acá, yo canto. ¿Y te pone orden a vos o no? A todos. Sí. ¿Y las mujeres, viste, cómo son vos? Sargentas. No, che, yo no soy sargenta. Boni, dale, que no. Sí, Pablo, un poco vos sos el referente de estas cosas que pasan en el barrio y que vos le sabés poner esa música. ¿Qué querés que tenés en don aparte o que sabés escuchar a la gente? Eso viene solo, yo no es que digo, no, voy a hacer tal cosa o voy a tocar con Andrés Calamar o con Vicentico, nada más. ¿Y qué se siente cuando la gente levanta los brazos y dice, acá están los pibos? No, eso está bueno. Y ese es el beneficio, el fruto, ¿entendés? Que vas a tocar y la gente responde y no estás fija mirando atrás. ¿Qué es lo mejor que tiene tu profesión hoy? De tocar y hacer lo que nos gusta. Es como el toque. La parte mala, viajar, viajar. Sí, no, ustedes viajan mucho. Sí. Acá, los muchachos de América, ¿cuántos shows los hacen? Un montón. No, pero hacer los shows no pasa nada, ¿entendés? Estar arriba del escenario y tocar es lo más... Es la culminación, la joda es lo anterior, ¿entendés? Viajar, esperar. Claro, ¿y cómo se hace con la familia? Me mata la espera. Y la familia, ¿qué onda? ¿Qué estás haciendo? Claro, ¿cuántos hijos tenemos? Tres. ¿Edades? Marita de cuatro, Tommy de nueve y Vierta de once. Te digo que los tonos son tremendos. Sí, son bravos. ¿Y estás comprando regalitos en cada provincia que vas? No, sí, acá le compré ahí un rompecabezas, mi hija arma rompecabezas. Sí, ¿y el show más importante que hiciste? Porque yo te he visto jugar. Todos. 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 ¿Todo, en cualquier lugar que vas? Sí, es lo mismo, es lo mismo hacer una parte, hacer un baile, un baile de acá. ¿En serio? Es lo mismo. Estamos acá. Sé que tenés muchos amigos por acá, Kairus, por ejemplo. Sí, el DJ, sí. Sí, sí, Kairus. Y no, una vez me enfermé y ¿sabés quién me ayudó? Uno de los nocheros. ¿Qué? Sí, muy morocho de pelo. ¿Rubén? 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 Sí, Rubén. Él me mandó un médico de acá muy bueno que me curó, que pudo hacer los shows. Mirá vos, buena onda. Sí, sí, buena onda. Olvidate. Están acá, mirando Tribu Urbana, con Pablo Lescano, vocalista de Dama Grati. Vamos los pibes. No me mandé para mí. No me mandé para mí. ¡Ay, aplauso para la rapida!